Se fue para Mendoza. ¿Por qué será, señor Gustavo Descalzi? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen mis mañaneras? Yo feliz de estar aquí en la divina ciudad de Mendoza. Nos ha tocado un día precioso, como ustedes ven. Yo estoy acá frente a la Secretaría, en realidad es el Ente de Turismo, porque vamos a charlar con algunas autoridades, hablando de propósito de lo que están armando, que es la Vendimia, el evento más importante, el momento más importante de esta provincia, es el festejo de la Vendimia. Y nosotros vamos a tratar de acompañar. La organización comienza desde ahora y los festejos son durante el mes de marzo. Pero yo tuve que venir, no tuve más remedio que venir aquí a Mendoza a festejar mi día de San Valentín. ¡Ven a ver la carita! ¡Enamorado! Bueno, así es que corresponde, corresponde. Nos tomamos unos días, solamente cuatro días. De paso les cuento, primero que nada, venir a festejar San Valentín con la persona que uno quiere, y eso es lo que corresponde. Yo escuché un rumor, Gustavo, de que nuestro compañero que está de vacaciones también está por Mendoza, Sixto. No sé si vas a festejarlo con él. No, 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 no puedo creerlo. No, no puedo creerlo. No sé si hay que estar ahí. Se fue a Mendoza, Sixto. Sí, está en Mendoza. En serio, ¿son Mendoza? Yo no puedo creer, no puedo creer. Mire, ahí estamos bajando, ahí se ve. Ahí están bajando el vino, como ustedes ven. Sí. El vino que nos van a unsequiar aquí para que nosotros podamos tomar. Así que, como ven... A Julieta también tenés que buscarle por ahí. Es una secretaria que tuvimos divertida esta, porque ya están bajando el vino y eso es lo que a mí me encanta de esta ciudad. Sí. Que festeja, que celebra la bendimia desde el alma, desde el corazón. Bueno, yo les cuento varias cosas. Estoy en Mendoza, además de festejar el Día de San Valentín, como ustedes saben, les he traído a mi novia un regalo que no lo puedo mostrar. Por favor. Ya conocemos alguno de tus gustos. Ay, ¿va por ahí otra vez? Bien. Rojo, 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 rojo. Bueno, y decirles también de que he venido aquí a hacer el relevamiento de las sedes y el tema de logística, porque aquí Paraguay va a tener un enorme desafío el día 13 de junio de enfrentar a Bolivia en la Copa América. Así que no sé cómo va a resultar, pero yo les digo, mis queridos paraguayos, que aprovechen ya a venir. Miren, les voy a mostrar acá. Este es el punto cero de la ciudad de Mendoza. Y vamos a ver ahí, a ver si se ve. Ahí están mostrando los kilómetros. Bueno, ahí está el Uruguay. Estás a 1.224 kilómetros de casa. Ahí está. Y de Paraguay, 1.460. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno, entonces ya vayan armando sus valijas. 13 de junio enfrenta a Bolivia aquí en Mendoza. Después se va a La Plata a enfrentar a Australia. Partido fácil, partido fácil. Después tiene que enfrentar en Buenos Aires a Argentina en el Monumental. Después se mide con Chile, creo que el 25 de junio por ahí, en Córdoba. Y termina enfrentando a la poderosa escuadra de Uruguaya. Ya sé que están asustados. En Santiago de Mendoza. Sí, sí. Ya sé que están asustados, pero bueno. Tienen que jugar. Tienen que jugar contra el Uruguay. Para Luis Suárez dice que van a poner ya esas cosas para los dientes. Así algo. Es protector bucal para que no lo estime. Algo así. No, no, no. Va a ser un partido. Es más, no sé si no vamos a estar los dos clasificados. Así que confíen en mí para el arreglito. Qué bueno, Gustavo. Saber por dónde andás, qué estás haciendo. Nos encanta verte también. Contento. Además de ser nuestro compañero, sos un amigo. Así que bien. Ah, qué divino. Bueno, yo saben que los quiero a todos. Menos a uno ahí en ese canal. Hay uno solo que no me gusta. Pero bueno, los demás están todos. Bueno, contarles de qué voy a estar estos días acá. Cubriendo aquí en Mendoza las instancias de preparación de Vendimia. Y también voy a encontrarme con algunos famosos que seguramente en el fin de semana voy a ir a entrevistar. Así que si todo es ok, en la semana vamos a ir mandando ese material. Y yo los invito, como siempre, a decirles de que Mendoza es una ciudad divina. Es una provincia súper, súper amigable. Y que es una oportunidad fantástica la de la Copa América para visitar. Ya en junio van a tener nieve bastante cerca de la ciudad. Capaz que a cien, ciento y pocos kilómetros la ciudad tiene nieve. Así que pueden aprovechar temporada de nieve. Y si no, a unos 200 y algo en la zona de San Rafael. Que ya está, digamos, la zona privilegiada de pistas de esquí. Como siempre les digo, la nieve más barata del mundo está aquí, en Mendoza. Todas las otras nieves, la de Bariloche o la de Los Alpes, son hipercaras. Son muy caras. Es un deporte muy caro. Solamente en Mendoza, en la ciudad, usted puede venir a alojarse. Y a dos horas de aquí puede ir a visitar. Y a disfrutar de una tarde de esquí o un par de días de esquí. Desde la zona de Penitentes hacia el lado de Chile. Yo los recomiendo siempre de que vengan aquí a Mendoza. Y además a disfrutar. Seguramente el mono cuando venga va a ser la ruta del vino. Vale, claro. Más de mil bodegas usted tiene aquí para visitar. Así que no le alcanza la vida al mono para visitar todas las bodegas. No creas, no creas. El mono te puede sorprender, sí. Gracias, Augusto. Deseamos un buen fin de semana. Estamos en contacto. Que pasen lindos. Éxito con tu regalito rojo. Feliz día de los enamorados. Pero cómo, pero cómo. Después les cuento, después les cuento. Les dejo esta imagen de la ciudad para el otro lado, ahí. Y nos estamos viendo seguramente en los próximos días. Que pasen ustedes muy bien. Gracias, Augusto. Excelente. Qué linda Mendoza. 13 de junio, hay que estar ahí. Hay que, ahí vamos. No sé cómo.